Bueno, ya todos sabemos que vivimos en un país altamente sísmico. Hemos vivido en estos primeros meses del año algunos temblores bastante fuertes que nos tienen que poner siempre en alerta. Tenemos que estar siempre preparados porque los científicos aseguran que un temblor de una magnitud de 8.5 grados podría ocurrir en el centro del país, en nuestra capital, debido al silencio sísmico que soportamos hace ya varios años. Y justamente de eso se trata, de prevenir, de estar listos y de estar preparados. Por eso un grupo de ingenieros ha tenido la iniciativa de crear una serie de simulacros visuales para estudiar algunas partes y la topografía de nuestra capital y calcular qué impacto podría tener, por ejemplo, un tsunami con olas de 2, 5 y hasta 8 metros de alto. ¿Qué pasaría en la punta, por ejemplo? Y para eso nos encontramos con el ingeniero Marco Antonio Núñez del Prado, que ha sido parte de este equipo de ingenieros que ha realizado este simulacro. Yo le quiero empezar preguntando, dándole la bienvenida primero, y empezar preguntándole cómo sirven estos simulacros para estar preparados, para que las autoridades le presten atención a estos territorios. Bueno, entre todo, muchísimas gracias por la entrevista. Buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia. El enfoque que nosotros queremos resaltar es el enfoque de prevención. Y como corporación y empresa privada, a través de los instrumentos que venimos usando para poder hacer ingeniería con drones y aviones y algún otro tipo de modelamientos como InfraWord, en los trabajos que desarrollamos pudimos ver de que se puede generar una sinergia entre lo que es tecnología, instrumentos e ingeniería. Y poder usar todos los drones y aviones para hacer levantamientos topográficos. Y estos levantamientos topográficos, que en este caso en particular en La Punta, sirvieron para ver el catastro. Y ese catastro para poder favorecer a tomar decisiones a las autoridades locales. Y sobre ese catastro generamos flujos, ya sea de personas, de carros, de vehículos, de líquidos, etc. Y hicimos el simulacro a solicitud de la prensa de una ola de 2 metros, considerando que hace más de 300 años que se desarrollaron sismos donde se supone llegaron a alcanzar olas de 10 metros. Hicimos el ejercicio, simulamos una ola de 2 metros, vimos los impactos y realmente los impactos que se tienen con una ola de 2 metros son considerables. ¿Qué pasaría, por ejemplo, para empezar con este primer simulacro de una ola de 2 metros? ¿Hasta dónde podría llegar el agua y cuántas personas podrían verse afectadas? Los primeros impactos por la altura de la ola serían al borde de la ribera del mar, en las orillas, y no serían tan catastróficos. Solamente serían inundaciones de 2 metros, pero que llegarían al final de la plaza de armas o la plaza principal. En el caso ya del incremento gradual en 5 metros o 10 metros, sí se ve de que el impacto directo en el primer tercio de todo lo que es el distrito de La Punta quedaría realmente destruido. El segundo tercio quedaría sumergido y el tercero inundado. Ahora, estas simulaciones tienen que ayudar a las autoridades precisamente a tomar decisiones con respecto a las rutas de evacuación, por ejemplo, y a preparar a los vecinos que viven en estas zonas para poder reaccionar a tiempo. Correcto, correcto. O sea, la idea de la prevención y este enfoque de prevención es justamente poder tomar acciones posteriores. En muchos países ya estos modelos vienen siendo usados para cualquier tipo de inversión pública en defensa o con el enfoque de prevención, en el caso del BIN, el NETWORK, y poder también trabajar en este caso sobre la plataforma y el levantamiento topográfico, estos modelos que van a permitir no solamente el desarrollo de obras de prevención, como diques, defensas en este caso de mar, en el caso de ríos, defensas ribereñas, gaviones, en otros casos, obras de encauzamiento, para cualquier tipo de flujo. Y en el caso en particular de La Punta, lo que se ha visto es de que con esta ola lo que se tiene que hacer prioritariamente, sugerimos, es zonas de evacuación, zonas de refugio y algunas obras complementarias para poder focalizar estas ciertas zonas porque los levantamientos realizados con los drones tienen una precisión menor hasta de 5 centímetros a 1 centímetro. Ahora, es importante también lo que usted ha mencionado de los desastres que ya se han producido. Por ejemplo, acabamos de vivir el tema del fenómeno del Niño Costero y muchas de las zonas ribereñas, por ejemplo, están habitadas, lo cual lamentablemente provoca una gran cantidad de daños y también víctimas mortales. Correcto. Justo tuvimos un poco la suerte y la oportunidad de trabajar e intervenir en Guarmeí, Casma, Virú y en la zona de Lima, en Huaycoloro, Carapongo, a solicitud casi siempre de autoridades locales, regionales y el sector privado. A solicitud de ellos hicimos el levantamiento topográfico, identificamos los proyectos y con los modelos simulados podemos definir las zonas donde van a ser afectadas los desbordes, es decir, evitar de vivir de emergencia en emergencia con este enfoque de prevención y poder desarrollar las obras integrales en el curso de cada uno de los ríos. ¿Por qué zonas incrementando un cierto caudal serían los desbordes? ¿Qué tipo de infraestructura necesita? Encausamiento, gavión, defensa ribereña. Y lo que es más, podríamos al inicio medir el volumen de descolmatación de ríos, porque podemos tener con el levantamiento topográfico secciones transversales, perfiles longitudinales. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, el presidente Kuczynski en su mensaje de 28 de julio reconoció que el tema del niño costero nos agarró un poco desprevenidos, nos agarró poco preparados en el mejor de los casos. Y lo cierto es que siempre lamentamos desgracias en determinadas épocas del año en puntos específicos. Por ejemplo, aquí en Lima, la zona de Chaclacay o Chocica, se ven afectados por huaicos y las quebradas siguen habitadas, los alcaldes siguen permitiendo que las personas vivan en estas zonas y luego tenemos que lamentar precisamente desgracias y tenemos que invertir mucho dinero en reconstruir. Correcto. Con este tipo de instrumentos, lo que hemos logrado para el sector, sobre todo privado, que son los principales afectados, es poder primero visualizar la zona de invasión. Nos ha sucedido un caso en especial donde habían ocho familias viviendo, aparecieron 40 techos y ahora aparecen 350 personas damnificadas que reclaman vivienda en un lecho de río donde la faja marginal, dicho sea de paso, hay que reubicarla, revisarla a nivel de todos los ríos del Perú. Donde hemos intervenido hemos visto que la faja marginal no está en el sitio que corresponde y hay que validar esas fajas marginales. Claro. Ahora, lo importante es que además se haga un catastro adecuado. Las municipalidades no tienen, en muchos de los casos, catastros realmente actualizados de las poblaciones que viven en sus jurisdicciones. Correcto. Y eso nos ayuda un poco, por eso, a que los que tomen decisiones con este tipo de instrumentos puedan transmitir y ver la magnitud de lo que pudiera ocurrir. O sea, no solamente en el caso de habitar las zonas de los lechos de los ríos, sino también considerar la parte alta de algunos sitios o la tensión con otro tipo de proyectos. En el caso de Chosica, las fajas que se desarrollaron para poder proteger las geodinámicas que las hicimos hace 2015, 2016 y que ahora funcionaron. Pero hay que hacer un mantenimiento, hay que pensar en reconstruir, porque ahora se vuelve no una defensa, sino un arma. Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a trabajar con ese enfoque de prevención, pero considerando medidas estructurales en Cabecera y Cuenca, que es donde se ocasiona el problema, y en la parte estructural, donde realmente es el lecho de río. La propuesta que nosotros tenemos es considerar el agua como un mejor amigo, pero también puede ser el peor enemigo. Ahora, hay que ser muy específicos en esta parte, porque precisamente en estos días se está presentando el plan de la reconstrucción con cambios, ¿no? Y se le va a enviar primero a los gobiernos regionales para que hagan sus observaciones, y las mejoras que ellos consideran, pero hay que tener en cuenta que con este tipo de instrumentos también se podría transparentar un poco el proceso de reconstrucción, ¿no? Son 60 mil millones de soles, nada menos, los que se van a invertir, no es poca plata. Correcto. Creo que en este sentido lo que nosotros brindamos es el uso de la tecnología y los mejores especialistas para poder generar historia, documentar el proceso y tomar las líneas de base, que es lo que nos toca refaccionar, corregir, mejorar y no vivir de emergencia en emergencia, sino pensar en proyectos sostenibles, sustentables, que ya duren con este enfoque de prevención, pero no hacer acciones de descolmatación, solamente, no hacer solamente defensas ribereñas, sino gestionar todo el cauce del río de manera integral, con medidas estructurales en cabecera y cuenca, donde hay que trabajar zanjas de infiltración, cárcavas, etcétera, un montón de otro tipo de proyectos complementarios. Ahora, yo le hago una pregunta puntual. ¿Cuántos ríos de nuestro país realmente tienen un estudio de cómo están estructurados? ¿Qué es lo que hay alrededor de ellos? Usted ha sido parte de la Autoridad Nacional del Agua y como parte de su experiencia laboral. ¿Qué me puede contar de eso? Porque eso también es bien importante, ¿no? Muchas veces estamos a ciegas en ese aspecto también. Es algo que se requiere. Nos pasa lo mismo en los ríos, en las aguas, y nos pasa lo mismo en las vías y en infraestructura vial. Tuvimos presentaciones en la Autoridad Nacional del Agua, en Provías Nacional, en el Ministerio de Transportes, y pudimos evidenciar de que este tipo de instrumentos se requieren incorporar en las propuestas de los presupuestos para los próximos años. El sector público no puede disponer de recursos si es que no han sido presupuestados o considerados en un programa. Lamentablemente, con lo que tienen, mientras compran drones, capacitan al piloto, usan al topógrafo y quieren armar una propuesta, va a pasar más tiempo. Lo que se requieren son acciones inmediatas antes de que nos gane otro fenómeno, que vendría a ser el mes de noviembre, como se tiene algunos fenómenos. Bueno, otro desastre natural, como puede ser un terremoto, un tsunami, ¿no? Eso también, por supuesto, está contemplado dentro de las simulaciones que ustedes han hecho. Es interesante un poco lo que usted menciona porque realmente la respuesta que tenemos de los funcionarios en las instituciones públicas y en los más altos niveles es de que sí, efectivamente, se requiere este tipo de instrumentos, se requiere usar la tecnología, pero es muy difícil poder acceder a nivel nacional. En caso de la superintendencia de bienes nacionales nos pidieron hacer levantamiento de 72 mil hectáreas, pero lógicamente el costo con 8 unidades de imposibilidades tributarias para un contrato es imposible. Lo mismo para poder tener 20, 30 kilómetros de levantamiento topográfico de un río o 400 o 500 hectáreas. Lo que nosotros brindamos es un poco justamente eso, un producto bueno, bonito y barato, que es el levantamiento topográfico, que cuesta mucho menos de la mitad de un levantamiento topográfico tradicional. Ese barato es bueno porque la calidad de los pilotos, los topógrafos y los instrumentos que se usan son buenas y las garantías de precisión que cumplen el objetivo para el cual se quiere el trabajo. Muchas gracias, Ingeniero Núñez del Prado. Vamos a comprometerlo para que nos visiten otra oportunidad porque definitivamente es un tema muy amplio del cual podríamos hablar bastante tiempo y por supuesto han quedado muchos temas en el tintero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Yo le doy pase.